Santiago Ramundo fue invitado al programa Cuéntame Loya, donde mientras hablaban de su carrera y sus grandes pasiones, el productor. Juan Osorio le llamó por teléfono y ante todos le dijo que lo quería como protagonista en un nuevo proyecto. El actor se mostró tan agradecido que se le llenaron los ojos de lájimas, pero cuando la llamada estaba por finalizar, Juan Osorio se despidió diciéndole a Sebastián Rulli, y dejó al actor con el rostro totalmente desencajado. Encajado, Osorio colgó y las conductoras, empezando por Roxana Castellanos, trataron de convencerlo de que era una broma del Día de los Inocentes, pero el actor se puso de pie y se mostró ofendido. Lloran al enterarse de la verdad Sofía Escobosa, o Dalis Ramírez y Cintia Urias no sabían qué hacer, estaban pasando por un momento incómodo frente a las cámaras y además tenían que responder por el error de otra persona que dejó a Ramundo muy mal. Niños dan de comer a Perrito un petardo encendido. En ese momento entró a cuadro el productor del programa y cuando le estrechó la mano anunció a Las conductoras que todo era una broma para ellas, las famosas lloraron del susto y la pena, y en el estudio se desataron las risas al ver cómo le salió la broma a la perfección.